¿Qué tal gente? El día de hoy les voy a enseñar cómo crear sus funkos para que estos no pierdan de valor y los puedan revender más adelante si es que quieren o para que simplemente no se maltraten. También les voy a enseñar cómo se abren porque mucha gente lo abre mal y eso puede dañar la caja y puede afectar su valor. Entonces les voy a enseñar todos esos pasos. Si les interesa, acompáñenme a ver el video. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay gente que colecciona dentro de su caja y hay gente que colecciona fuera de la caja. Yo en particular me gusta coleccionar dentro de la caja. Entre las razones pues es que la caja no se maltrata y suelo ponernos en estos protectores. Como ven este tiene un protector muy delgado. Pero bueno, este protector lo protege del polvo, lo protege de las rayaduras, de manchas, etc. Entonces así es como yo los protejo. La gente que colecciona fuera de la caja entiendo pues por qué también lo hace. La verdad es que son unas figuras que lucen muy bien fuera de ellas. Hay inclusive fungos que tienen detalles en la parte de la espalda y que pues no se aprecian obviamente si los dejas guardados dentro de la caja. El por qué no colecciono fuera de su caja pues es precisamente porque al tener la caja descuidada pues la maltratamos y como pueden ver pues termina abollada, raspada. Este es el ejemplo de este. Aquí tengo otro ejemplo que les quiero mostrar. Si pueden ver el blister, aquí el plástico está dañado, está como picado. Y también pues la parte aquí de la caja de cartón pues también está ahí rayada. Entonces, ¿qué pasa? Eso pasa cuando no compras un plástico, un protector como este que está aquí. Si los tienes así al interperie pues puede pasar muchas cosas que puedan dañar la caja. Y pues todos estos detalles al final afectan al valor del pop. Por decir, este podría decirse que es un pop que ahorita anda en 800 pesos pero ya con estos detalles pues ya no lo puedes vender en eso. Lo tendrás que vender en, no sé, unos 500 pesos, 400 pesos más. Bueno, también si tú eres uno de los que coleccionan caja, aquí tengo otro ejemplo. Este yo lo conservaba en su caja, lo estaba mostrando en una repisa. Y sucedió que un día por estar limpiando pues accidentalmente lo tiré ocasionando que se me estrellara de esta esquina. Entonces de igual manera si eres la persona de conexión en caja vuelvo a repetirlo, consiguete un protector. Obviamente este es un funko de 6 pulgadas y pues así te evitas que pierdas su valor, ¿verdad? Con este tipo de detalles. Hay funko muy específicos, la verdad es que no he conocido otro que es el dragón ojos azules. Este funko en particular tiene la característica de que estos picos que tiene aquí atrás estos hacen que se dañe la caja. Si tú lo conservas en su caja y lo apilas o no sé, lo tienes de alguna forma que se esté presionando ocasiona que le pase esto a la caja. Este lo alcancé a rescatar tenía otro que ya estaba roto ¿si pueden ver el chichoncito este? Ahí se ve. Eso es lo que ocasiona. Entonces rompe el blister en el que viene guardado lo rompe, lo traspasa con los picos y eventualmente troza la pues la caja. Ahí es donde les enseño ahorita. Entonces, este funko pues prefiero mantenerlo fuera de su caja para que la caja no se termine dañando. Y bueno, pues ya por último les quería mostrar cómo es que se abren los fungos. La verdad es que yo esto también lo aprendí gracias a un amigo que se dedicaba a coleccionar. Yo antes los abría pues así tal cual los agarraba de aquí y pues lo abría, ¿no? Pero eso ocasiona que aquí se haga una marca muy fea. Y esa marca pues cuando un funko lo trae pues quiere decir que ya aquí ya fue abierto, ¿no? Entonces lo que aprendí con una tarjeta no importa qué tarjeta sea vas a introducir la tarjeta aquí en la abertura. A veces está más suelto de aquí a veces puede ser de abajo dependiendo de de dónde esté más suelto, ¿no? Y dónde habrá más rápido. Entonces si introduces la tarjeta te fijas que las pestañitas aquí se abran ahí abre y pues ya ya quedaría el funko el funko abierto, ¿no? Y entonces ya no dañas lo que viene siendo esta patita de de plástico, ¿no? Perdón, de cartón y ya abre solo el pop. Y bueno, con esto acabamos el video si te gustó el video déjame tu like no olvides seguirme y suscribirte de igual manera si tienes alguna otra pregunta respecto a los funko o cualquier otro tema de coleccionismo déjamelo saber en los comentarios y si puedo responderlo te contesto con mucho gusto soy Damián y que pases un buen día. ¡Gracias!